El jefe de aquí y el podio trabajando. ¿Qué te ha dicho? Eso que he dicho antes es una broma. Solo pásalo en serio. Ha sido una broma. Homío, ¿dónde estás? Que llevo la llave de la sede. Me tengo que dormir. Son las 12 de la noche. Oye, dile que si se canso que me llame a mí. Para que la filla se me sienta gusto. Una palabra. Pues vamos a ver si empezamos a descargar el comedor. Que hay que montarlo. Este era nuestro primer test de horero. El barba de funciones lo tengo yo, eh. Estoy el chomado. No, mira, sí. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se ve el paciente va. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Diez minutos, vamos a hacer eso. ¡Buenos, amigos! Saluda a la cámara, nena. El camarero, no sé dónde ha ido con el cual híbrido. Venga, está corta, corta. Saca la sangre. ¿Se vea? No, no, no. Un corte que llevo, no, no. Corte profundo. Me llamo Francisco Cárcel de Renegas. Soy de Murcia y de Diabullo. Bueno, como podréis ver, siempre hay algún payaso. Es un motoclub que tienen que ser los maridos de las niñas. Tiene voz de camionero. Mucha gente mojada por dentro y por fuera. Esto es lo... Pero se dedican a que empiezo en turno. Esto es borralo. Hola. Es cuanto toque el... Ya, pero cuando empiecen a amontonarse van a llegar hasta aquí. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto no es poner al hambre. Ya me va gustando. ¿Qué? Sí. Ir pasando al fondo, todo lo que podáis. Qué buen día. Menos más que no ha llovido. Por acá, si no hubiera. Vamos para arriba, venga. Primero buen trabajo. ¿No vas a hacer un primer plano? ¿No vas a hacer un segundo plano? A ver que sí. A ver, los que se hayan apuntado a los juegos, van a dar comienzo. Estacionando al soléforo, ¿eh? Puede que estar estacionando al sol para todas las comienzas. Las cervezas y el alcohol. Y tres. Y la rueda, y la rueda. Alberto Espada, dos años y medio, es el clon de Paco Espada. Esa es lindísima. Vale, 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 vale. Y con parro que se hace la hambre. No lo sé, no lo sé. Escúchame, mira a ver en aquel lado de la barra que dice Lucas que necesitaba ayuda. Los borrachos del motoclub, que dice que son los mecánicos, pero es mentira. Están los dos mejores, yo en medio porque, bueno, porque está perfecto. Espera, así, ya está. Y dejando que entres las fotos al fondo, por favor, quitarse del medio. Al fondo, vete, al fondo. Dios mío, ¿por qué me hiciste guapo en verde rico? Si yo pudiera controlar mis problemas, ¿dónde estarías en mi vida? I tell you now I'm dangerous. Love leaves, they are in your eyes. She flies like a butterfly. Wind underneath her pretty wings. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos desde enero preparando esta concentración para que vosotros os divirtáis. Nuestro trabajo consiste desde enero en hacer reuniones, preparar todas las fotos, preparar toda la bebida, todo el campo. En fin, trabajando para que vosotros os divirtáis desde enero, como ya he dicho antes. Mi trabajo va a ser durante toda la concentración, aparte de montar todo el stand y la zona de comedores, va a ser estar en la puerta, controlando de que nadie salga con una moto que no esté inscrita y que, por lo tanto, no quiten la moto. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un socio más y me ha tocado fuerza y estamos aquí para que esto salga como todos los años y unos 100 años más. Yo no estaré, pero habrá gente que volverá con nosotros. Venga, gracias. Bueno, que al final no trabajamos casi nada. O sea que lo que hacemos trabajo es mentira. Estamos aquí disfrutando nada más. Ya, ya, porca, ya, ya, ya. Ahora mismo hay un tío grabándome y estoy hablando contigo, te lo digo para que sepas que estoy hablando contigo, cuando salga en la tele. No, es en disperido, es en disperido. ¿De qué canal, eh? ¿De qué? De 5. Tele 5. Es de Tele 5. Sí, el de... ¡Saludas, saludas! El de la rima. Y mi trabajo consiste básicamente en atender a la gente que viene a la concentración con una preinscripción hecha a través del banco y a través de internet. Esto la gente tiene que poco a poco ir acostumbrándose porque es una manera muy fácil y muy rápida de llegar. O sea, llega con tu papelito, te dan tu ficha y adentro, ni cola, ni historia ni nada. Y tengo que aprovechar las circunstancias para fomentar que lo haga la gente. Entonces, si sale y tal, que sepas que cuando me están grabando, estaba hablando contigo. Muy bien. Mi papel aquí en el Custo en Alhama, pues, digamos, soy el chef del motoclub, el que hace las paellas. Y, bueno, y durante el periodo de montaje de la concentración, pues, contribuyo a ayudar a todas las cosas, a lo que se pueda. O bien montar carpas, invernaderos, comedor y, no sé, nada más. Hemos estado preparando toda la semana las camisetas, las bolsas con camisetas para regalarle a los inscritos. Y ahora estamos aquí en taquilla, haciendo la bienvenida y cobrando, por supuesto. Mira, yo estoy con las inscripciones con Chema. Chema ya os ha explicado lo que son de las prescripciones. Me alegra mucho porque así me ahorro tener que hacerlo yo. Y me puedo dedicar a darle el coñazo a Antonio, que también es una cosa interesante en la concentración. Aunque no os recomiendo que lo intentéis si venís aquí a Mayos, os recomiendo que lo paséis bien, que disfrutéis de la música, disfrutéis de los conciertos, que disfrutéis de lo que hemos trabajado, que nos acompañéis y que volváis otro año. Por favor, si venís, a prescribiros y traerlo a TV los hechos, que nos ahorráis mucho trabajo. Gracias. Instalar lo que son los comedores, montar todo lo que nosotros llamamos invernaderos, cubrirlos con plásticos y con racias para posibles lluvias, el montaje. Es decir, todo lleva un montón de horas y como ya podéis ver con las distintas tomas de la filmación, pues todo se compone de eso, de ir montando comedores, de ir montando escenarios. Es decir, lo que son las zonas de acampada, habilitarlas con sus aseos, sus duchas, el trajín con el ayuntamiento para que todo se haga lo más rápido posible, que todo quede lo mejor posible. Y ese es nuestro trabajo. He ayudado aquí a colocar sillas y tal, en el momento que he podido y ahora me han puesto el guía en las inscripciones de Otomo. Estamos toda la semana de preparación, después de salir del trabajo, nos venimos aquí a ayudarle a los compañeros, montando las carpas, los alambres y demás cositas. En la temida lluvia, que era lo que más nos preocupaba, bueno, hemos estado colocando unos plásticos para que la gente pueda estar y bueno, ultimando detalles y cosas para que la gente pueda estar lo máximo de confortable en esta concentración. La gente que nos ha venido, pues que se anime, que venga, porque va a encontrar personal humano muy agradable, muy simpático. Es una concentración que este año tenemos la novedad que ponemos música en vivo casi toda la concentración, empezará ahora esta tarde y ya va a estar durante todo el tiempo que dure la concentración. Viene la actuación de Melendi también esta noche, o sea, perdón, el sábado hay un show de eróticos, hay salidas, vamos, comida y bebidas, toda la que quiera y más. Todos los días aquí con los cuernos enganchados. ¿Pero qué has hecho exactamente? ¿Qué has hecho? Pues reparto de vallas, montaje del comedor, montaje de la carpa de aquí enfrente de la barra, todo. Aparte que el único que maneja el toro soy yo. Pues bueno, montar las carpas, montar barras, llenando las cámaras, en fin, lo que conlleva montar todo el evento este, ninguno. Llevo 12 años y esto cada vez va mejor. Lo que me gusta de las actividades son los juegos, porque la gente se entretiene, la gente va... El tema de las rutas, cuando llega la gente a las cervezas, que ve gente de otro año, los saluda y en fin. Que ahí hay mucha hermandad, mucha, no sé, una cosa bonita, un año con otro y ve gente todos los años la limpia. ¡Gracias! 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 El problema es que son imprevistos. El martes me llama Paco y me dice, oye, el miércoles me dice, has hecho tanto plástico que hay previsiones de lluvia. Ya preparaba poner la mañana más y pones plástico. Y ya la estructura que había no estaba... Veremos esto. Ojalá y no llueva. Como llueva, la estructura la he hecho yo, pero no me hago responsable. Si empieza a llorar, le digo a la gente, fuerza, meterlo abajo en los invernaderos. Y ya está. Voy a preparar aquí. Pues ahí tengo tocino, panceta, para preparar lo que son las migas. Y voy a echar ahora las salchichas y a preparar las migas. ¿Omigas santeras? No, no, bueno, el secreto no hay ninguno, ¿eh? El secreto, a mí, yo el secreto, yo el secreto, yo la hago normal. Agua, harina y sal. Y lo que es, y lo que es la panceta y las salchichas. No hay más secreto que ese. Y un poco de aceite de oliva. Juego, la harina, puede ser punto, que ese es, la harina le da un toque especial. Ahora lo vas a ver. Creo que suelten bien, creo que suelten, no lo sé, creo. Este año voy a hacer 6 kilos. Otro año he hecho 4, este año voy a hacer 6. Me lo juego porque sé que la harina me cuida bien. No me va a hacer que te baje mucho. No me va a hacer 6 kilos. La labor, tanto el año pasado como el anterior, como el otro, me dedico al control, un poco de acceso a puertas, de que la gente vaya bien informada por dónde tiene que entrar, dónde tiene que ir, dónde tiene que acampar, los pasos a seguir para llevarse sus regalos pertinentes y más o menos, pues, controlar un poco al personal, que vaya bien por todos los sitios. A aquel que no haya podido venir, le digo que ha sido una pena, pero cuando lo conozca, como muchos de los, el 90% de los que vienen, dicen, el año que viene, repito, porque es una de las mejores concentraciones. No es porque ellos tenemos otro club, pero de verdad es una de las mejores de Europa. Pues estar detrás de la barra, casi siempre nos toca barra y, bueno, pues ahí currándonoslo bien. Sobre todo el sábado por la noche, que suele ser el día más duro. Bueno, antes del evento, la verdad es que el evento se prepara con muchos meses de antelación, ¿no? Y, bueno, pues, desde doblar camisetas y meter en bolsas los pins, las revistas, organizar todas las bolsas, organizar por números las pulseritas que se dan de inscripción, montar la carpa, se hacen un montón de cosas. O sea, entre todos nos distribuimos el trabajo. Yo este año tengo que reconocer que por falta de tiempo, por el trabajo, no he podido echar una mano antes. Pero, bueno, el año pasado ya estuvimos aquí y nos lo curramos desde miércoles hasta martes, porque el año pasado fue fiesta lunes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos estado currando a lo grande, montando las carpas, montando los comedores y preparando un poco de todo. que si les gusta que sigan volviendo que nos iremos superando todos los años un poco más que sigan volviendo 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 y que sigan volviendo 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 y y que sigan volviendo que sigan volviendo y y que sigan volviendo 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 con nosotros nos ha dado propaganda de todo lo que hay en nuestro pueblo lo que son fiestas casitas rurales y todos los eventos que suelen suceder en nuestro pueblo yo estoy entusiasmada de las actividades que han hecho sí me han gustado todas van una concentración y hablan de aquí van los otros y cada vez se corre más han venido muchos amigos que conocemos y cada vez viene más gente eso es como si salen bien las cosas y les gustan vuelven y cada vez más y un amigo se lo dice al otro y al otro y al otro y cada vez viene más eso es así y y pero bueno yo creo que venimos aquí con mucha ganas mucha ilusión y el concierto mío es más o menos sobre todo que la gente colabore que no sea yo me suba toco un tema aplaudimos nos vamos yo me gusta que bueno la gente disfrute el concierto y que la entrada sea un poquito justificada yo creo que bueno es eso básicamente las canciones del disco y divertirse que es lo que se trata no yo divertirme yo encima del escenario porque cuando uno se divierte encima se nota se nota también los de abajo no si tú estás mal a gusto es como que nos puedes irradiar eso que quieres entonces yo creo que todo el mundo aportar ponemos lo nuestro y saldrá bien pues nada que eso tiene mucho mérito ya tiene mérito dos años de matrimonio me queda 15 años de tanta persona juntarse no sea que que siga con lo cojones hasta que hasta que bueno hasta que el cuerpo aguante macho ya no quedan canciones como las de extremo duro yo no doy ni un puto duro por acordes que me mientan no consigo entenderme que llevo tiempo intentando dejar de ponerme y por más que lo intento mi cabeza más se pierde arriba se me han roto las cordillas de las luces que ha alumbrado mi camino las jodieron a pedra las cuatro pifas cantándole a lo divino que es el amor quiero ser evaristo y no me paso de listo si te digo a la cara no queremos canciones que digan que no sobre el amor ya no quedan colcheas ni negras ni redondas para la gente que habla de lo que realmente importa no le escupa la luna para que alumbre tu vida se me han roto las cordillas de las luces que ha alumbrado mi camino las jodieron a pedra las cuatro pifas cantándole a lo divino que es el evaristo y no me paso de listo si te digo a la cara no queremos canciones que digan que nos sobra el amor que arriba estemos duro en la barra trabajando por la tarde de 3 a 9 y luego pues bueno lo que saliera pues lo mismo que todo es ayudar a montarlo todo desde las carpas hasta lo que son las barras todo lo que es la organización todo lo que se ha visto que estaba montado y demás todo eso pues lo ha hecho el motoclub lo sucedió en el motoclub pues con su propio sudor novena edición que llevamos aquí poniendo cubatas en la barra en el turno de la noche y pasándolo bien la mejor zona y disfrutando la zona prohibida bien, bien mi lindri ha empezado tarde pelambrera pelambrera ha empezado tarde el concierto entonces toda la gente se echó en la barra a consumir nos reventaron la barra a medianoche lloviendo y sudando lloviendo y sudando la barra bueno el granizo que nos cayó a los que estábamos fuera en la parte de cubierta por ejemplo trabajando con chubasqueros eso es curioso pero bueno tanto cuero de tanto eso y luego termina con un plástico encima pues bueno es la única anécdota así interesante con un plástico 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 un plástico con 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 un plástico salga bien y creo que el éxito es el aporte de cada uno, cada uno aporta lo que puede por eso sale tan bien. Anoche entre la mojada que me pilló cuando salía, cuando terminó el concierto y algunos de estos nuevos que quieren entrar y no pueden salir, no sabemos dónde tienen la puerta de entrar y hay salida, pues tienes que pararlo y decirle cosas, luego se mosquea, yo qué sé. Y ayer el concierto de anoche me encantó, sobre todo porque me firmó y qué, porque me encantó mucho. Me colé por una rendija cae al suelo y me corté con un reflejo tuyo de tu pelo y olvidé. Pues mi cargo ha sido estar aquí en taquilla para la documentación de inscritos, las incidencias que haya habido con las bridas y todo eso. Pues la preparación de toda la documentación, las fichas, el orden, al final los premios, todo eso. Pues hombre, hemos estado montando todo esto durante ya mucho tiempo, yo especialmente he estado en la seguridad, en el tema de seguridad, en las puertas y ya pues mi compañero sigue tú. Pues yo he estado en el vitriolamiento del personaje nuestro, de los miembros del motoclub, para que coman, beban, cojan fuerza, descansen un poco y sigan con la faena. Bueno, mi función es echar la fotografía para el motoclub. Y bueno, colaboro también pues montando, desmontando, no solamente la fotografía, pero vamos, lo mío son la fotografía. Para mí el movimiento está a cero, no, no. Es bueno, sí, exactamente, el público, el público que ha habido, la cantidad de público que ha habido desde el escenario, de mi punto de vista, ha sido espectacular, espectacular. He estado en la cocina, dando desayunos, comidas, cenas, he trabajado mucho, estoy muy cansada y estoy deseando que termine. Le hemos dado de comer a muchísima gente, he perdido la cuenta. Espero que se hayan ido contentos y que el año que viene vengan otra vez. He estado en la cocina, lo he pasado muy bien y yo qué sé, ya está. Es muy tímida, es muy tímida. Es nueva, es nueva. No, si es que no pasa nada, lo hemos pasado muy bien. Y es un poco tímida, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!